Bueno, otras noticias. La alcaldía de El Alto ha notificado nuevamente a las chifleras y estos amautas que se encuentran en la avenida Panorámica. Esta zona está en riesgo de deslizamiento, claro, esto por las lluvias que siguen cayendo en la ciudad de La Paz. Veamos. El terreno es riesgoso y la alcaldía de la ciudad de El Alto insiste en que los amautas y chifleras de la avenida Panorámica de esa urbe deban salir de los anaqueles donde unos venden sus productos y otros leen la suerte en hojas de coca y hacen ciertos trabajos espirituales. Sin embargo, la respuesta es esta. Pero me he encontrado con una de las autoridades y que me han dicho que estoy haciendo intromisión. Este dice que es de la ciudad de La Paz porque hay tributa. Entonces dice que supuestamente tengo su plano en lo que me han mostrado. Este riel para atrás es El Alto, para este riel hacia abajo es Ciudad de La Paz. Desde el aire se observa que en ciertas partes la tierra está remojada. Hay gretas y otros nos dicen que incluso algunos amautas removieron tierras o se extendieron unos metros. Lamentablemente, señores, sabiendo que el barranco que se ha caído peor, ellos han construido casas ya. Ya no que los quito, sino casas. Han salido adelante tres metros, atrás han salido otros tres metros. Más o menos ya deben tener nueve metros. La alcaldía le ha mandado una nota para que estos señores sean desalojados, se clausen definitivamente. Además, se denuela en caso si no quieran. Pero lamentablemente la alcaldía no cumple las obligaciones, sus deberes, sus obligaciones no cumple. Gracias.